El amor es una palabra El amor es una palabra grande, redonda, bonito, pedoza, que canta El amor es una palabra grande, libre, rosa, hermosa Shakespeare lo sabía, e hizo lo mejor que pudo Lo escribió, nos recó quizás la única obra que habla de la Borda verdaderamente ni nunca es un cliché Él supo ya la vibra mágica de esa palabra Su vibración ¡Rumbre de Julieta! Así le llamó Porque el amor es siempre un Romeo y una Julieta Ló, 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 ló Mirila que leñi mañana ¡Suscríbete al canal! 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 Música Creo que lo más maravilloso siempre es la experiencia La experiencia increíble, que conoce de gente maravillosa Es liberador, es como todo lo que no puede ser en otro lugar acá No, nos descubre a nosotros mismos Significa lo que me gusta hacer Que se escuche de tu voz Y porque me hace feliz Y creo que sí, la felicidad me gusta Me mira que el de Panamá vino como tú Gracias